Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Cenente y Venus para el mes de junio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo les guste, les resuene y bueno pues si es así por favor suscríbase, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. A todas esas personitas maravillosas que siempre pero siempre 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 están pendientes a mis videos, gracias de corazón. Gracias por su tiempo, gracias por oírme, gracias por quererme tanto, gracias por amarme tanto, gracias de verdad por todas sus bendiciones. No tienen idea lo inmensamente feliz que me hacen. La verdad pues Aries es el signo número uno tanto en la vida y en el mundo pero también o sea aquí en el canal. Ustedes son los que más me apoyan. Ustedes despiertan muchos celos porque son el signo que más me apoya y pues los otros dicen pero y ¿de qué privilegio? Yo leo comentarios como ¿alguien puede decirme de qué privilegio goza Aries? Pues del privilegio de que ustedes son los que más me apoyan, más cariño me dan y pues por eso les doy una hora en cada uno de los videos que les subo. Bueno, perdón. Entonces pues para las personitas que se quieran estar comunicando conmigo pues lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando a través de el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Para las personitas que no lo saben pues me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Y pues aparte de todo esto junto con estas lecturas van a estar encontrando las lecturas semanales de costumbre. Y pues también para las personas que les guste lo que vayan a estar oyendo, si quieren estar haciendo un donativo al canal pues lo pueden estar haciendo a través de Patreon, Soluciones Místicas y a través de Paypal. Pues toda esa información la pueden estar encontrando a través de el detalle del canal. Así que dicho todo esto vamos a estar empezando. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para mis adorados arianos y arianas a través de la taza del café para el mes de junio. Bueno Aries, pues lo primero que yo estoy viendo para ti son lluvia de bendiciones. Habla de que tú vas a recibir una bendición celestial que va a estar cambiando tu vida. Ya es tiempo de que pares de sufrir Aries. Ya es tiempo de que tu vida cambie. Ya es tiempo de sanación. Pero sabes que te veo sobre todo te veo que vas a estar recibiendo un ungimiento. ¿Y eso qué significa? Pues es como que del cielo algún ser espiritual, algún ancestro, algún ángel, hasta Dios puede estarte dando como una bendición celestial muy grande sobre tu cabeza. ¿Y qué va a ser esto? Pues esto viene a sanar tu vida, Aries. ¿Ok? A sanar tu vida desde adentro. Fíjate que te veo mucha suerte con el número 67, con el 47, con el 91. Pero fíjate que directamente pues veo el ungimiento. ¿Y eso qué te va a estar trayendo a tu vida? Un cambio de vida completamente radical. Si de repente pues te habías estado pasando los últimos años de tu vida viviendo con traumas, viviendo pues con amargura en el corazón, sin suerte en el amor, sin suerte pues en el dinero o en el trabajo. Pues eso se acabó. ¿Sabes? Para las personas que no saben lo que es un ungimiento, es como si fuera si te pusieran un aceite en la cabeza, pero no exactamente literal así en este periodo, sino como si te tuvieran una bendición. Ustedes han visto como cuando a un rey lo nombran, que bueno, en esas películas medievales antes agarraban una espada y pues entonces hacían algo así como encima de la cabeza de la persona o de los hombros de las personas como para designarlos y para nombrarlos. Pues eso es lo que va a estar pasando contigo, Aries. ¿Ok? Te diría que los mejores días para ti en donde tú vas a recibir como una bendición que para muchos de mis adianos ya esto empezó, ¿eh? Pero para los que no hayan pasado pues esto va a ser el día 7, el día 4 o el día 6. Te veo mucha suerte con el número 6. Fíjate qué cosa tan extraña. El 47 te sale dos veces. Habla de que es muy posible que conozcas a una persona de 47 años que llegue a tu vida. Pero aparte pues de todo esto veo que tu suerte mejora para las personas que no se estaban llevando muy bien. Pues viene como un nuevo capítulo para las personas que viven bajo un mismo techo. Vamos a ver cómo yo me acomodo. Lo siento mucho. Pero pues me acabo un poquito como de levantar y pues me siento la tacita un poquito pesadida. Bueno, pues ustedes van a estar mejor si viven bajo una convivencia para las personas que de repente pues pensaban ya que su matrimonio se acababa pero empieza como otra página. Ahora, viene la posibilidad en este mes de que te regalen como un regalo. Ese regalo pues puede ser de una persona que tiene ya mucho tiempo pensándote. De hecho esa persona se te va a estar manifestando en sueños, ¿ok? Esto te puede pasar el día 24. Habla como de una conexión. Pero fíjate que la conexión no habla solamente como de algo personal, ¿eh? El día 7 también pues puedes tener como una sorpresa de alguien que nunca te dejó de pensar. Veo pues aparte de todo esto que esta conexión puede estar viniendo con todo lo que es la vía angelical. También celestial o ancestral. O sea, tus ancestros se van a estar como comunicando contigo o tus ángeles de una manera impresionante. No te sorprenda, Arias, si vas a estar viendo como numeritos 333-444-111-777 y así sucesivamente. Te veo que firmas un contrato. Esto va a ser como el día 7 si no tienes trabajo. Vas a estar iniciando una relación que puede ser comercial. Vas a estar iniciando todo lo que viene siendo también una relación sentimental. Habla de que una persona pues va a estar sacando de sí el valor como para acercarse. Te veo sanando mucho tu linaje, Arias. Puedes estar trabajando con terapias de Reiki, con terapias de biodescodificación, con terapias de constelaciones familiares, y con terapias del perdón. Te veo sanando tu alma desde adentro. Y bueno, esto es maravilloso porque te vas a estar convirtiendo en más guerrera o más guerrero de lo que eres. Vas a estar tomando en cuenta de dónde vienes tú y qué significa como tu linaje. O sea, vas a estar ahorrando a de repente tus ancestros. Vas a estar tomando como en cuenta el poder, dinero, o sea, que tienes, ¿ok? Esto pues evidentemente para la mayoría, recuérdense que este tipo de lecturas son generales y no son personales, pero básicamente como la mayoría puede estar pasando como por terapias de sanación. De hecho, pues aunque no tenga que ver de esas ramas que yo acabé de decir, pues va a estar viendo todo esto como algún tipo de terapia psicológica. O si usted pues de repente pues sufre de depresión, pues también puede estar tomando algún tipo como de medicamento que pues lo ayude, ¿ok? Veo una gran suerte como en el azar. Este mes Aries va a ser excelentemente bueno como para ti. Te llega una persona de 58 años. Veo todo lo que viene siendo que aparte pues de todo esto, puedes estar empezando como una actividad nueva para relajarte. Aquí pues te veo lo que es como el nado, la natación. En dado caso de que no lo practiques, pues te puede estar llegando como esa inspiración. Te veo el número 02, te veo el 20. Esos números van a ser días de poder. Aquí veo una persona de 53 años alrededormente que se va a estar aproximadamente, lo siento, alrededormente creo que no existe esa palabra. Ve esta persona se va a estar como deslumbrando por ti y va a estar haciendo todo lo posible, ¿ok? Y veo 53 o 63 años. Va a ser todo absolutamente lo posible para tener una relación contigo. Es muy posible que te empiece a tirar los perros. Veo una persona muy interesado o interesada en ti. Pero de todos modos habla de que si tenías problemas en tu relación, sea por brujería, por falta de comunicación, todo esto como que queda atrás, ¿eh? Y de repente pues veo a tu pareja que te puede estar dando como todo su corazón. Pero tú también vas a estar como rompiendo un bloque de hielo o un bloque de concreto que te estaba cubriendo tu corazón, con Arias. O sea, vas a renacer en este mes para que veas. Pues si de repente estabas en un mood de que estabas harto, harta de la vida, como dicen en mi país, como hay personas que leí de la vida. Eso es una opresión muy dominicana. Entonces, pues si tú estabas en ese mood, ¿ok? Disculpen. De que pues de repente tú estabas harto de tu vida, que tú no podías más con tu vida. Y tú estabas a punto de mandarlo todo a la punta del Cerro Aries. O tú estabas harta o harto del carachancleta. O... Ay Dios, es que por aquí no se pueden decir como palabras, pero... En mi país dicen algo... Vamos a ponerlo como chupa, porque no se puede decir la palabra que empieza con M, porque va y censuran esta cosa. A mí me da una cosa. Pero vamos a ponerlo como de la chupa si jaya. Vamos a decirlo así. Entonces, pues si tú estabas harta o harto de esa situación, Aries, pues te cuento que tu vida va a dar un giro, pero por completo. Tu cambio viene de adentro. Tus rabias y tus inseguridades van a estar disminuyendo. De repente, pues si tú tenías un amargamiento de que tú estabas, como te dije, harta o harto de tu vida o de tu situación, pues tú empiezas a vivir de nuevo. Es como que tú renaces en este mes, pero vienen desde adentro ese cambio de la sanación. Por eso te digo, muchos de mis adorados arianos o arianas van a estar tomando responsabilidad de todo lo que viene siendo sus traumas, de todo lo que viene siendo sus carencias, pero lo van a estar haciendo desde el corazón. Lo van a estar haciendo también porque es tiempo. Ustedes van a recibir una bendición bastante grande para su felicidad y así lo van a estar creyendo, así lo van a estar decretando y van a ser unos seres más positivos. Muchos de mis adorados arianos o arianas que estaban muy agresivos, agresivas, que estaban hartas o hartos de su vida, que andaban de repente pues peleándose con todo el mundo por ahí. Eso va a estar quedando atrás. En el tema salud, Aries, también te veo todo lo que viene siendo como una sanación increíble. Te viene una paz que tenías mucho tiempo que no sentías, por no decir nunca. Habla mucho que te vienen caminos abiertos, que te vienen oportunidades para tú cambiar tu vida por completo. Aries, te veo creando, te veo haciendo negocios maravillosos, que te van a estar dejando mucho dinero. Aunque no los pongas en práctica ahora, pero de repente pues te veo escribiendo proyectos que te van a estar dejando mucho, pero mucho dinero. De repente pues si tienes esa inspiración o esa vena artística, pues puedes estar escribiendo poemas, libros, canciones. Puedes estar pues de repente creando algún tipo como de esquema de página de internet. Para las personas que son negociantes, perdón, para las personas que son negociantes, pueden estar creando como un negocio nuevo. Te veo evolucionando en la salud. Te veo que te pueden estar dando una buena noticia. De repente pues que te curaste de algo o de repente pues tus niveles de azúcar bajaron o de repente tu presión sanguínea bajó. Vamos a suponer que tú estabas, que se te olvidaba todo. Muchos de mis adorados arianos y arianas le pasaba eso. Pues resulta que estás respondiendo bien a un tratamiento o vas a iniciar un tratamiento en donde vas a estar encontrando una sanación. Aries, te vienen tantas bendiciones que no tienes idea. Tienes posibilidades de reclamar al universo, ¿ok? O que te toque por derecho divino de conciencia una gran suma de dinero. Porque recuerda que al principio pues te vi que estabas o sea recibiendo un ungimiento y pues viene siendo como de una jerarquía, de una realeza. Pero esa realeza la veo divina, ¿ok? Y pues recuérdate que pues los hijos de Dios, los hijos del universo nunca les falta nada. Los hijos de esa jerarquía divina que eres tú, que bueno somos todos los seres humanos, pero si tú no tienes conciencia de repente con eso, pues puedes estar viviendo en carencia, puedes estar viviendo en que te falta algo, pues no. A usted le viene el reclamar al universo todo lo que viene siendo algo pues que a usted le corresponde y eso va a ser opulencia divina, eso va a ser opulencia amorosa y opulencia de paz. A usted le va a estar rebosando esos tres aspectos en su vida, ¿ok? Habla mucho de que muchas personas que en el pasado a ti te hicieron daño, ahí esto sí está bueno. Ya empezaron las cucarachas a reventarse. Bueno, habla de que muchas personas que en el pasado te hicieron daño, pues se van a estar como sorprendiendo, ¿eh? Porque lo tuyo va a ser un éxito avasallante. Persona del signo de Tauro de 57 años prácticamente va a estar como llegando a tu vida. Las personas que te hicieron mucho daño, pues se van a estar arrepintiendo porque van a estar viendo como tu brillo, ¿eh? Y muchos te van a estar buscando como para pedirte perdón o para pedir un servicio tuyo. Pero ya tú sabes, mi amor, a mandalos a freír espárragos. Recuérdate que la luz no se puede mezclar con la oscuridad y recuérdate un consejo personal, Arias, que te doy mejor sola o solo que mal acompañado. Recuérdate que si ya chocaste con una persona, existe el 99% de posibilidades de que choques con esa persona de nuevo. Bueno, pues vamos entonces a los numeritos. Está el 15, el 50, veo aquí el 134. Aquí veo que recibes como un perdón, pero también recibes como un regalo. Vamos a ver el 64. Te veo también como compensamientos de unas vacaciones. Es muy posible pues que las tomen o las acabaste de tomar. Te veo pues aparte de todo esto como que te quieres perder como para una isla o algo por el estilo. Te veo practicando como el pensamiento positivo. Te veo muchos regalos celestiales, angelicales, aries y también de tus ancestros y tus guías que te ayudan. Déjame decirte, mi amor, que no te sorprendas que un viejo verde, una vieja verde con todo respeto, pero no se trata de discriminar, pero sí se trata pues de hacer resonancia a las personas que no se ubican mucho. De repente, si son casadas o casados que andan por ahí pues buscando lo que no se le perdió. No te sorprendas si alguien pues se espera para hacer absolutamente de todo para conquistarte. Si de repente pues te pueden regalar hasta un anillo, una prenda cara o de repente como un viaje caro. Hay alguien que te va a estar gastando como en ti. Bueno, mi amor, pues vamos a seguir entonces con tu bola de cristal, corazón hermoso, corazón hermosa. Sonríele a la vida, mi amor, que no vale la pena estar triste. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para aries, sol, lunas, son enti y venos a través de la bola de cristal. Bueno, pues mis adorados arianas o arianos, ustedes van a estar honrando, perdón, a todo lo que viene siendo como sus espíritus, pero no solamente sus espíritus, sino algún tipo como deidad. Vas a estar agarrando la atención aries de todo lo que viene siendo una deidad femenina. Déjame decirte que si eres mujer, puedes estar sanando a tu constelación familiar, a tus ancestras, ¿ok? Puedes estar trabajando mucho con la sanación, con el perdón. Puedes estar trabajando mucho con todo lo que viene siendo la sanación. Déjame decirte que en este mes, pues te vas a hacer algo en el pelo, o te lo vas a teñir, o te lo vas a cortar, o vas a estarte tomando conciencia de tu feminidad. Alguien te pide perdón, vas a estar un poco preocupada o preocupado si ya tienes un familiar enfermo, pues ese familiar pues se puede estar como decayendo como un poquito más. Vas a estar de repente pues pensando si ya a esta persona le queda mucho tiempo de vida, si no le queda mucho tiempo de vida, vas a estar trayendo también paz a la vida de esa persona. Tienes que tener cuidado con lo siguiente, con el sobrepeso. Tienes que tener cuidado con la retención de líquidos y tienes que tener cuidado con una persona que pues de repente no está muy bien de salud, ¿eh? Y pues esta persona te puede estar chupando un poquito como tus energías. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor. Develenme el futuro para Aries, el luna ascendente. Y bueno, lo primero que veo es la espada de San Miguel, pero también veo deidades muy femeninas que te van a estar cuidando mucho. La diosa de la fortuna, Oshun, Yemayá. Te veo aquí el número 15. El día 15 pues definitivamente va a ser un día maravilloso. Firmas un documento, Aries. Recuerda lo que te dije al principio. Van a estar ungiendo tu vida y tu cabeza con muchas bendiciones. Veo pues aparte de todo esto que puedes estar un poquito excediéndote de comida, de dulces, de tragos. Veo pues aparte de todo esto que vas a recibir esa bendición, Aries. Recibes una bendición que va a estar cambiando tu vida para siempre. No una, miles. Pero es como que ya llegó el tiempo de sanar, Aries. O sea, ya no te puedes pasar la vida entera con esa rabia, con esa tristeza, con esa depresión. Con whatever, como con esa incomodidad. Te cuento pues que puedes estar comprando una almohada nueva. Y pues aparte de todo esto, vas a estar como un poquito como cansado o cansada. Te veo queriendo como descansar porque tus compromisos familiares o personales o tus compromisos laborales te van a estar sobrepasando. Bueno, pues entonces vamos a hacer el abrecaminos para que no se me vaya a estar olvidando. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro las puertas que están cerradas que impiden tu felicidad. Abro la puerta del amor. Abro la puerta de la abundancia. Abro la puerta de los deseos cumplidos en tu vida para que puedas estar encontrando la felicidad de vida. Hecho está. Así es. Ya es. Amén, amén, amén. Bueno, pues entonces vamos a estar siguiendo con todo lo que viene siendo la lectura general. Vamos a empezar con el tarot de Marsella. Yo me siento muy feliz. Ups, mi bolita de cristal. Y la más invencible de todas. Esta pues ni siquiera está hecha de cristal. Yo creo será de titanio. Porque se cae, se cae y no se rompe. Bueno, pues les comentaba que me siento muy feliz. Yo disfruto sumamente mi trabajo. Pero ustedes, la verdad, leerlo a ustedes es un placer. No tienen idea del placer. O sea, que es leerlo a ustedes. Ustedes me dan vida. Yo me siento feliz. Porque Arias es el signo que es más positivo. Y pues ustedes me dan un gran amor. Pues al principio les estaba comentando que ustedes despiertan muchos celos. Hay gente que me enfrenta y me dice que de qué privilegio gozan ustedes. Y pues yo les respondo a sí mismo. Bueno, el privilegio de que ellos son los más agradecidos. Son los que más tiempo pues me dedican. Y pues son los que más me apoyan. Y pues la gente a veces no lo entiende. Pero ¿qué pueden estar haciendo ellos? Nada, porque esto no va a cambiar. Bueno, pues vamos a ver entonces Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de sus cartas. Bueno, la baraja abrió un poquito como por aquí. Habla mucho todo lo que viene haciendo que pues definitivamente ustedes van a estar brillando. Van a estar teniendo mucha economía. Por todo lo que viene siendo como su casa. Pueden haber algunas desavenencias. Precisamente por las envidias, ¿eh? Habla mucho que pues puede haber como una persona que quiera estar como yendo a tu casa. No sé por qué estoy... De repente pues sacando barajas así, pero no sé, lo siento. Hay veces que mis espíritus suben en mí. Y pues yo no soy como muy consciente de eso. Eso me pasa mucho como en consulta. Pero bueno, vamos a ver si salieron estas cartas. Es porque tenían que salir. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo como el tarot de Marsella. Vamos a ver. Bueno, pues definitivamente hay alguien que puede estar queriendo traer desavenencias con ir a tu casa. Se puede estar metiendo en todo lo que viene siendo como tu vida personal. Te enteras lamentablemente de un fallecimiento. Esto puede ser por algo relacionado dos cosas. O alguien que tú conozcas que tenga una situación en un auto. O de repente pues ya llegó como el tiempo de que entre una persona a tu vida y salga otra. Y pues yo sigo sosteniendo áreas para las mujeres que habían estado ya llegando como un ciclo de cambio. De que ustedes de repente, o los hombres también, porque estas lecturas son generales. No querían estar dejando a su pareja. Y ya tenían muchos años pero no eran felices. Pues la vida te lo puede estar arrancando. Puedes estar recibiendo como habladurías para tu relación. Pues de repente puedes estar teniendo todo lo que viene siendo como si fuera una oportunidad. De empezar como una relación como extraoficial. Y esto puede estar como empezando con todo lo que viene siendo como amistad. Pero al mismo tiempo pues puede estar dándote como la oportunidad de tener como un triángulo amoroso. Aquí ves una persona que te quiere estar como desviviendo. Esto es algo que está en tu destino, Aries, ¿ok? Es algo que te viene como a hacer justicia. Entonces es como una relación que te viene como a cambiar tu vida. Habla mucho pues de todos modos que vas a estar enfrentando algunas situaciones. Aquí veo dos personas de cabello oscuro queriendo provocar un divorcio. Si tú estás casada, casado. De todos modos evidentemente que no lo van a alegrar. Simplemente te tambalean. Pero no van a estar como logrando esto. Pero sí se ve como la intención. Para mí que estas tienen pinta de cuñada y de suegra maldita. Entonces pues, ¿qué va a pasar eso? Que tu fuerza, mi amor, va a rebotar eso, ¿ok? Tú es muy posible que te limpies, ok, perfecto. Pero tu fuerza porque tú vas a ser consciente de que eres más fuerte, más poderosa, más poderoso. Que todas estas negatividades, ese yo creo que va a ser tu superpoder en este periodo. Y tú lo vas a estar como agarrando así. ¿Por qué? Porque tú te vas a estar dando cuenta, Aries, que si tú te vas a poner a pensar lo siguiente. Si en tantos años que yo tengo casado o casada con fulano de tal, a mí no me tumbaron. Entonces pues que se vayan a estar limpiando por donde el sol no le da con su brujería. O sea, tú vas a estar consciente, Aries, de que tú eres una diosa, de que tú eres un dios, ¿ok? Y pues vas a estar siendo como poderosa, poderoso. Te veo todo lo que vienes siendo que todo eso tú vas a rebotarlo, ¿ok? Con tu fuerza o lo que sea. Pero eso te viene en prosperidad, Aries. Tú vas a tener un golpe de suerte que te viene del extranjero. Míralo aquí, lújalo que me asiste. Algún tipo como de cliente que te va a estar dejando como mucho dinero. Pero también te veo una bendición bastante grande que viene de otro mundo, desde los dioses del cielo. Que te va a estar bendiciendo con un golpe de suerte. Toda la envidia, Aries, que tengan hacia ti. Toda la rabia y todas las maldiciones se te va a estar devolviendo a ti, mi amor. Mira en esta. Así que ya tú sabes, decrétalo así, mi amor. Ya pues de repente no te pongas a sufrir. Ya es como que tú te vas a volver tan poderosa y tan poderoso. Y de repente pues esa puede ser como tu unción. Que tú definitivamente, mi amor, vas a estar mandando al infierno a quien sea que se ponga contigo. Y aparte pues de todo esto, no le vas a estar dando importancia a Aries, ¿oíste? Pero para nada. ¿Y qué sucede? Que aparte de no darle importancia, pero vas a decir, bueno, pero es que yo soy poderosa. Esto no va a poder conmigo. Y vas a tener esa fuerza espiritual, mi amor. Vamos a seguir viéndote con todo lo que viene siendo como la baraja española. Aries, 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 Aries. Por favor, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, débilenme el futuro para Aries. Son lunas en Nenti Venus. Bueno, mi amor. Pues te cuento, linda, lindo. Que te va a llegar una cosa, mi amor. Un bizcochito de chocolate blanco, de chocolate negro, como a ti te gusta, mi amor. Que te va a estar dando la posibilidad de iniciar una relación extraoficial. Aquí definitivamente pues te vibra la infidelidad. Pero con una persona pues de tu mismo elemento, ¿ok? Aries, Leo, Sagitario. Elemento del fuego. Una persona que tiene todas las posibilidades o todas las intenciones de pues de repente iniciar algo contigo. Mucha prosperidad en este mes. Una llamada telefónica que pues te puede estar ocasionando lágrimas. Además, esto puede ser por infidelidad. De repente pues te vas a estar dando cuenta que tu pareja puede estar como hablando con la ex o con el ex. No lo sé. Pero habla mucho todo lo que viene siendo esto. Pero bueno, vas a brillar en dinero. Aunque no tanto de repente en tranquilidad en una relación. Para algunos evidentemente porque esto no es para todo el mundo. Para los que bueno, van a estar como decidiendo como sanar su relación. Pues lo van a estar consiguiendo. Te veo todo lo que viene siendo que vas a estar como firmando como un documento. Vas a conocer una persona de ley. Persona del elemento de fuego. Aries, Leo o Sagitario. Y personas de todo lo que viene siendo del elemento de Aries, Géminis, Acuario, Libra. Pero me viene también, me dicen mis espíritus, que te puedes estar discutiendo con una persona por dinero. Necesariamente pues eso no tiene que ser infidelidad. Como pues les dije anteriormente. Pero puede ser también como una discusión por dinero. ¿Ok? Pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de tus cartas, mi amor. Pues te digo que uno de tus triunfos puede ser que vas a ver a los infelices de tus enemigos matarse como perros y gatos entre ellos. Vamos a suponer, corazón. Si tú tienes todos los años del mundo casada, casado. Y a ti te han como tirado toda la brujería del mundo. ¿Ok? Vamos a ser plural y vamos a ser sinceros. Aquí pues no hay pelos en la lengua. Y bueno, yo quisiera poder hablar un poquito más explícito, pero no puedo porque igual hay reglas que hay que respetar. Pero si de repente, mi amor, tuviste, tú viviste como años de infierno. De que pues la familia política no te dejó tranquila. Un ejemplo, o tranquilo. Pues, ¿qué sucede? Que tú vas a estar viendo como tus enemigos se pueden estar matando como perros y gatos. Te puedes estar enterando por redes sociales, corazón, que pues hay un pleito familiar. O pues tu esposo o tu esposa te puede estar como dando como la noticia. Mira, fulana de tal o fulano de tal está pasando por esa situación. Pues mira, habla mucho de que te puedes sentir como un poquito incómoda o incómodo por todo lo que vienes siendo. Como triángulos amorosos. Vas a tener definitivamente la posibilidad de iniciar una relación. Habla de que esto puede estar terminando como con tu soledad. Pero habla de que en el cielo están brindando por ti. Perdón, tus ancestros o tus ancestras pues están como brindando por ti. También figuras angelicales para que tú encuentres como la felicidad. Personas del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro y del elemento de agua te llegan. Habla de que pues puedes estar teniendo algún tipo de situación de robo. Tienes que tener cuidado, Aries, con dinero. Tienes que tener cuidado con autos o algo como por el estilo. Cuidado con inversiones este mes también, ¿eh? Habla mucho todo lo que viene siendo de que el mar también te va a estar dando como una bendición la apertura de caminos. Te van a estar llegando dos hombres, ¿ok? Que tú puedes estar entre la espada y la pared que no vas a saber qué hacer. O dos mujeres. Recuérdense que este tipo de lecturas son generales. Y pues tú vas a estar como que no sabes qué hacer. Si tú estás casada o casado, pues te cuento que puedes estar sufriendo por viudez. Yo vengo diciendo esto desde hace unas semanas. Si tú de repente estás casada o casado o tienes una pareja que está mayor o que tiene problemas de salud, pues esta persona puede estar partiendo en estos días o en este mes. Habla de que tienes que tener cuidado de no perder la felicidad por caprichosa o por caprichoso. Vamos a suponer que te llegue pues una persona y pues tú andes diciendo no, es que yo no puedo estar empezando como una relación contigo. Pues por tú cerrarte puedes estar perdiendo la oportunidad de tu vida. Te cuento que tienes que tener como bastante cuidado de encegarte, de no ver como las cualidades positivas. Y pues definitivamente viene para ti un nivelamiento de justicia divina. Lo que tú diste en el pasado, eso vuelve a ti. Sea malo, sea bueno, pero te viene una gran prosperidad. Que vas a estar como acabando tu vida. Acabando tu vida de tristezas, de miseria. Acabando tu vida pues de repente de que tu vida no tenía sentido. Juega la lotería porque en este mes vas a estar como muy dichosa o muy dichoso. Te cuento que hay una persona de tu pasado como que vuelve, pero vuelvo y veo que puedes estar perdiendo a una persona que fue muy importante para ti. Y pues esto lo veo por medio como de una enfermedad o algo como por el estilo. Te veo que puedes estar sufriendo la pérdida de un padre, Dios te libre, o de un marido. Dios te libre también si lo quieres o lo amas. O si estás atrapada en una situación de abuso, pues de repente va a ser esto ya como una liberación. Bueno, pues entonces vamos a estar viendo todo lo que viene siendo. Que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver aries, 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 aries. Sol, luna, ascendente y Venus en este periodo. Bueno, pues en el corte de tus cartas, mi amor. Sale que vas a estar teniendo que luchar. Aunque sea como un poquito con las envidias. Vas a estar muy envidiada, muy envidiado. Y te veo luchando como con esos sentimientos. Recuérdate que dicen por ahí que no hay nada peor en la vida que las envidias. ¿Ok? Dicen por ahí que no hay peor brujería que las envidias. Y bueno, yo estoy agri. Hay agri con eso. O sea, estoy de acuerdo. Pues te veo que tú vas a estar sufriendo de muchas habladurías. ¿Por qué, aries? Porque tú vas a estar probando las mieles dulces del éxito. Sea en tu trabajo, sea en tu relación, en lo que sea que tú quieras. Y pues eso va a estar desatando muchas envidias y muchas habladurías. Te veo que te vas a estar reconectando con tu niña interior o con tu niño interior. Habla mucho que te enteras de que personas que te hicieron daño se la va a estar llevando quien los trajo. El sin camisa, como dicen por ahí. Y pues eso va a estar trayendo como un equilibrio de paz a tu vida. ¿Por qué? Porque ya era como justo y necesario que tus enemigos o tus enemigas pues pagaran para las personas que no le había pasado. Habla mucho todo lo que viene siendo que hay gente que te va a estar queriendo como cortar tu paz, tu tranquilidad. Es posible que un fallecimiento también altere como tu vida. Algo pues cercano como a ti. Pero de todos modos vas a estar en todo lo que viene siendo pues encontrando como un equilibrio como económico. Vas a estar reconectándote con tu poder. Habla de que la espada de San Miguel te cuida. Habla de que las estrellas te van a estar dando como mucha prosperidad. Sabes que siento, Aries, que una deidad económica que tiene que ver con la economía pues de repente puede ser como la diosa de la fortuna o lo que sea. Puedes estar como duplicando como tu prosperidad. Vuelves a tomar el rumbo de tu vida, Aries. Bueno, pues entonces vamos a estar siguiendo con el mensaje de Los Ángeles. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Aries. Sol, Luna, Ascendente y Venus en este día tan hermoso. Yo me siento feliz de tener la dicha de tener un día más de vida. Pero empezar mi día pues además de agradeciendo a Dios, al universo, a mis ángeles. Pero leyéndolo ustedes. No saben lo positivo que son para mí estos días. Bueno, para mí todos los días son positivos. Pero es como que ustedes me dan una inyección de energía. Vamos a ver. Vete, Ania. Adriana, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Adriana, te guío hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Francesca, ¿qué deshazte en este momento? Visualízalo y serás realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños. Bueno, pues, otra cosa que se me viene, Arias, que si alguien tuvo que ver contigo con un problema legal o algo como por el estilo, te puede estar ofreciendo una solución, pero te puede estar ofreciendo incluso como una cantidad de dinero para compensarte, para evitar todo lo que viene siendo como una demanda. Siento como mucho esto. Pues mira, Arias, vamos a estarte viendo tu moneda consagrada y tus daditos, porque luego a veces se me olvida. Entonces, pues, vamos a estar empezando como con esto antes de seguir con las generalidades de la lectura. Arias, vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Bueno, la respuesta es un no. Vamos, entonces, a seguir con todo lo que viene siendo como los daditos. Vamos a ver. Bueno, pues, el día dorado viene siendo como el 3. El día más positivo, fíjate que sale el 3 también. El signo más compatible sale que va a ser Sagitario. Y el menos compatible también va a ser Sagitario. Así que te cuidas de los Sagitarianos, pero también vas a recibir bendiciones de ellas o de ellos. Los números de la suerte van a ser el 09, el 53, el 35, el 53 dos veces, ¿eh? 53 y 35, el paleo perfecto. Bueno, pues, entonces, ahora vamos a estar pasando a todo lo que viene siendo a mis adorados arianos y arianas que puedan estar casadas o casados o viviendo como en pareja. Vamos a ver, a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Marsella y los demás tarots. Pues, les cuento que me he ordenado un tarot nuevo y, pues, no sé qué voy a estar haciendo. Si lo voy a estar como incluyendo en todo lo que viene siendo esta lectura. Es muy posible que sí sentía la necesidad, pues, de repente, pues, de pedirlo. Así que es posible que me vean estrenando tarot a partir de la semana que viene. Pues, vamos a ver. Por favor, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, revelenme el futuro para los adorados arianos y arianas que están casadas o casados o que tienen una pareja o conviven juntos. Bueno, pues, vamos a ver, a ver qué tal, pues, este mes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Pues, Aries, te cuento que el dinero no te va a estar faltando. Habla mucho que sí te pueden estar como llegando como gastos inesperados. Hay alguna persona que se puede estar oponiendo a tu felicidad. Habla mucho de que hay alguien que quiere estar como acabando la paz de tu casa. Yo siento que, pues, esto tiene que ver por algo como económico. Te veo, pues, que definitivamente vas a estar recuperando todo lo que viene siendo años perdidos porque viene para ti una nueva etapa de economía, pero también de felicidad. En dado caso de que hayas pasado por este tipo de matrimonios tormentosos, en donde hubo muchas discusiones en lo que ya tú no podías más, que tú le pedías adiós al cielo que te liberara de tu fiera o whatever, lo que sea que tú tengas en tu casa, esa cosa o lo que sea. Pues, te cuento que la vida, pues, te va a estar dando como la oportunidad de tú empezar de nuevo, ¿eh? Habla mucho de muchas envidias, pero vas a estar triunfando mucho. Déjame decirte que puedes firmar como hasta un acuerdo tú o tu fiera o hasta un préstamo que te pueden estar dando como mucho dinero, ¿ok? Y aquí sale muchísimo dinero. Fíjate que te puedes estar peleando por eso porque de repente, pues, tu fiera puede estar siendo una persona demasiado boquiabierta o boquiabierto, que todo lo dice. Hay gente que tiene esa enfermedad. Y, pues, tú vas a estar peleando porque de repente tu fiera se puede estar sintiendo tan orgulloso o orgullosa de ti que puede estar diciendo tus detalles íntimos y económicos. Recuerdense que ese tipo de cosas no se dicen a nadie. Usted no le tenga confianza a nadie con dinero. Nunca ande diciendo cuánto usted tiene en el banco. Nunca ande diciendo lo que su papá le dejó, lo que su mamá le dejó. No anden diciendo nada de eso porque eso trae envidias y muchas alaciones. Porque de repente, pues, la gente que no trabaja tanto como usted o que no tiene la dicha de tener el dinero que usted tiene, pues, evidentemente, que van a querer agarrarte un pedazo o de repente, pues, eso te va a estar trayendo a ti. Toda la clase de envidias que tú te imaginas. Hasta maldiciones, hasta desgracias, déjame decirte, porque se han visto casos por ahí de gente que confía en el otro y, pues, le hacen cosas raras para quitarle el dinero o robarles. Bueno, pues, mira, tienes que tener bastante cuidado con las envidias, pero el dinero te va a estar sobrando de una manera impresionante. Habla mucho de que puedes estar iniciando una relación extraoficial, ¿ok? Vas a firmar tú un documento en este mes, Aries, que te va a estar dejando muchísimo dinero, pero muchísimo, ¿ok? Déjame decirte que volvemos a lo mismo que te vi al principio. Vas a estar tú recibiendo una unción. Pues, mi amor, mira qué cartas tan hermosas. Dios bendito del universo, Aries. ¿Cuánto brillo vas a tener en especial? Pues, si estás casada o casado, te vas a volver a reenamorar de tu fiera, te vas a estar recortando de los primeros días y eso te va a estar trayendo una prosperidad grandísima. Mira que te cuento que si no habías tenido hijos o habías tenido problemas de fertilidad, te veo también haciendo como un tratamiento de fertilidad, ¿eh? O te veo estar planeando como tener como otro hijo. Te vas a estar enamorando tanto de tu fiera que es como si existiera un cansamiento nuevo en otro plano, ¿ok? Muchos pueden estar pensando en tomar una luna de miel, en tomar, pues, de repente, como un nuevo comienzo. Pero, bueno, evidentemente que la maldad va a estar atrás. Pero ustedes también van a estar dejando cosas muy negativas atrás, ¿eh? Si de repente, pues, la sogra maldita intentó separarte, pues, toda tu vida, pues, le vas a dejar atrás todo eso. Ya no le vas a estar dando tanta importancia a esa que lo único que hizo fue bueno en su vida. De repente, pues, traer a este mundo a tu fiera o whatever, lo que sea. Bueno, pues, vamos a ver los mensajes de los ángeles para las personas que están casadas o casados. Rochelle, como un gracia, sigues los consejos de tu corazón. La prosperidad llega a ti. Yvonne, tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Bueno, yo acabo de recibir un mensaje para todos los ángeles. No necesariamente para los que están casados. Ahora vamos a estar viendo a los solteritos. Pero, bueno, lo que yo le voy a decir. Ustedes definitivamente es como si van a recibir una herencia del universo. Pero no del universo nada más, ¿eh? Sino de sus ancestros. ¿Y eso qué significa? Que esto no se traduce literalmente de que ustedes, pues, le vayan a estar avisando de unos millones o algo por el estilo que puede ser. Porque, bueno, ellos me están comunicando esto. Pero eso significa también, pues, que ustedes van a estar recibiendo como muchas bendiciones de opulencia, de abundancia, de otros planos. No te sorprendas, Aria, si tú de repente, pues, sueñas con los números exactos de la lotería o sientes que tienes que jugar específicamente como un número y te ganas el gran premio. Vamos a ver ahora a las personitas que están solteras o solteros. Bueno, si estás soltera o soltero, te cuento que vas a estar nostálgica o nostálgico pensando y recordando un amor del pasado. Vas a estar, mira, recordándote de todas tus situaciones que no funcionaron. Como que de repente, pues, podías tener un hogar para esta época o vas a estar anulando como mucho un hogar. Mira, Aria, te voy a dar un consejo de vida. No importa cuántos años tú dures soltera o soltero, ya pasa la página. No andes pensando en el pasado, ¿oíste? Porque no vale la pena. No pienses, no gastes tus energías, pues, en esa situación. Pues, vamos entonces a seguir con las españolas. Déjame decirte que te puedes estar como enterando de que alguien que se estaba interesando en ti o que tú te estabas interesando como en él o en ella, de repente, pues, podía estar teniendo como otra relación. Veo que puedes estar viajando como por trabajo y te puede estar llegando una persona del extranjero. Aparte, pues, de todo esto, veo que te vas a estar liberando de negatividades por medio de la meditación, de la sanación. Y es como que pedazos de ti se caen, pedazos de ti que estaban secos. Recuerda que al principio, pues, hablé de que tu corazón se les rompía como un bloque de hielo o de concreto. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te merecen la ayuda del cielo. Bueno, Aries, pues, entonces vamos a estar siguiendo para las personas que tienen trabajo. Vamos a ver el nido de víboras en esta semana. Vamos a ver qué tal para las personas que, pues, trabajan en algún tipo de oficina. A ustedes, pues, no les faltan las envidias. Sea donde sea, yo creo que ustedes salen al supermercado y, pues, de repente, pues, le miran su zapato. Le miran, pues, su ropa. Muchos de mis adorados arianos y arianas me han contado esas historias. Bueno, pues, ustedes jalan envidia donde sea. Vamos a ver para las personas que tienen empleo qué tal en este mes. Ya no en estas semanas, en este mes, porque esta lectura es mensual para el mes de junio. Bueno, aprovecho y les recuerdo que junto con estas lecturas van a estar encontrando sus lecturas semanales de costumbre. Bueno, Aries, pues, te cuento, mi amor. Puedes llegar a tener un traslado por trabajo. Te pueden estar moviendo para otra compañía. Pero, de repente, pues, puedes estar teniendo como una situación con unos documentos, ¿ok? Hablan mucho de que la gente va a estar hablando mal de ti. Y te va a estar queriendo como meter en problemas con tu jefe o con tu jefa. Tienes que tener muchísimo cuidado. Si tienes algún compañero o una compañera extranjera a ti, pues, te cuento, mi amor, que vas a estar teniendo algún tipo como de inconveniente. Bueno, pues, vamos entonces a seguir con el tarot de Marsella. Pues, para las personas que tienen como empleo, te cuento que, pues, te puede estar llegando como un amor, ¿ok? Mira aquí, alguien te puede estar proponiendo como una asociación. Y, pues, de repente, pues, eso puede ser como un negocio nuevo, ¿eh? Pero, aparte, pues, de todo esto, te cuento que te pueden estar dando como un aumento, te pueden estar dando como un regalo. Si tú trabajas por cuenta propia, pues, te va a llegar un cliente con muchísimo dinero. Veo, pues, aparte de todo esto, que vas a estar buscando como la manera de comprar algún tipo como de bien o de invertir algo. Te va a estar llegando el amor por tu trabajo. Aquí veo que incluso te van a estar proponiendo como una salida. Te vienen personas del elemento de fuego, pero también te pueden estar mandando regalos a tu casa, ¿eh? Habla mucho, pues, todo lo que viene haciendo de que vas a estar con muchas inseguridades con respecto como a tu trabajo. Eso puede ser por el lado como económico, pero, bueno, no le veo como mucha lógica a eso porque te sale mucho dinero que te va a estar entrando. Y, pues, vamos a ver el mensaje de Los Ángeles. Como honra, si sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Bueno, pues, entonces, vamos a estar viendo ahora a las personitas que no tienen trabajo para luego estar viendo a las personas que tienen empresas o que cerraron a sus empresas. Ahora, pues, vamos a ver a las personitas que todavía no tienen trabajo. Arias, recuérdate que puedes estar agradeciendo por lo que no tienes y, pues, de repente, eso va a estar siendo maravilloso. Pues, mira, mi amor, vas a conseguir como una oportunidad. Lo que yo veo que te puede estar bajando la energía es que si tú estás casada o casado y no tienes empleo, pues, es como que algo sube y llega, pero hay algo que baja. Pues, de repente, pues, por tu casa puedes estar teniendo algún tipo como de peleas. Y esto precisamente por la abstención que puedes estar teniendo al no tener empleo. Pues, limpia tu casa, mi amor. Tu casa te ha salido de cabeza, pero vamos a voltearla en el nombre de Dios para que todo se voltee como a positivo. Digo, limpia tu casa, mi amor. Si te llegan oportunidades de empleo en este mes, una mujer te puede estar abriendo los caminos o una deidad espiritual. Pues, mira, si consigues trabajo, mira que te cuento que puedes estar viajando por trabajo, ¿eh? Si en tu ciudad, pues, no hay trabajo, tú no te preocupes que vas a conocer una persona que te va a estar como consiguiendo, pues, trabajo desde fuera. Habla de que vas a celebrar por tu casa, pero al mismo tiempo te sale un poquito como de tristeza emocional porque vas a tener que, de repente, dejar como tu ciudad. Ay, mi amor, las ruedas de la fortuna con mucha abundancia. Viajes que te van a estar dejando muchísimo dinero. Es muy posible que te encuentres algún tipo de contrato hasta fuera del país. Y, bom, tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Bueno, pues, entonces vamos a ver a las personas que tienen algún tipo como de negocio o de empresa abierta. Vamos a ver en este mes qué tal, pues, le va a estar yendo a mis adorados arianos, que la mayoría, pues, de ustedes son emprendedores. Siempre andan buscando qué negocio hacer. Y, pues, esto me encanta, me fascina. Todo lo que viene siendo, pues, esta situación. Pues, entonces vamos a ver qué tal para las personitas que tienen algún tipo como de negocio abierto en este mes, perdón, no en esta semana. Esta es la lectura para el mes de junio. Puedes estar pensando como en la posibilidad de viajar para hacer dinero. Te va a estar llegando como un cliente que puede estar viajando también para donde te llegue. Pero tú vas a estar como pensativa o pensativo con esta situación. De repente, pues, hasta vas a estar conociendo como una persona que te puede estar abriendo como en los caminos. Una oportunidad que tú esperaste hace mucho tiempo, Aries. Te vibran mucho todo lo que viene siendo como la infidelidad. Eso significa que, pues, de repente te puede llegar una persona que te pueda estar proponiendo esa relación. Tienes que tener cuidado con todo lo que viene siendo como envidias, habladurías. Te veo, pues, aparte de todo esto que te va a estar llegando un dinero que te va a estar llenando las posibilidades de éxito de tus aperturas de camino. Si es como que lo que perdiste por un tiempo, pues, eso como que llega a ti. Pues, mira, tienes que tener cuidado porque por aquí veo un trabajito de separación que te van a estar haciendo. Y, pues, eso te puede estar afectando como en tu trabajo si tú eres casada o casado o tienes pareja. Pero, de todos modos, hablan mucho que una persona que en el pasado, pues, tuvo algún problema contigo con tu empresa. Esa persona, pues, puede estar queriendo retomar o volver. A ver, pues, te cuento que hablan mucho todo lo que viene siendo que viene un cambio como bastante positivo para ti. Quedan atrás como épocas de oscuridad económica, de preocupaciones económicas. Sí que tienes que trabajar mucho con tu inconsciente porque vas a estar soñando no muy bonito. Y, pues, eso pueden ser tus miedos. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Bueno, Aries, pues, entonces vamos a verte ya en los minutitos que quedan a las personas que tuvieron que cerrar su negocio. A ver, pues, qué tal le va a estar como yendo si en este mes ustedes van a estar pudiendo retomar todo lo que viene siendo como sus negocios. Bueno, se me acaba de caer una carta. Vean, un segundito, por favor. Bueno, pues, te van a estar llegando como noticias de todo lo que viene siendo como las ilusiones. Yo creo que sí, Aries, si estabas esperando como un préstamo para poner un negocio nuevo, pues, lo vas a lograr. Te va a llegar una persona que viaja o alguien te va a estar proponiendo un negocio desde fuera, ¿eh? O algún extranjero. Yo creo que tus ilusiones sí se van a estar cumpliendo como en este mes. Tienes que tener mucho cuidado con las habladurías. Aquí veo muchas personas, pues, hablando de ti a tus espaldas. Y esto es por envidia, pero sí te veo firmando un documento, Aries, que te va a estar dejando mucho dinero. Y te va a estar como aperturando los caminos. Es muy posible que sí vuelvas a reabrir tu negocio en este periodo. Después de un cambio, después de una caída, pues, te cuento que te viene mucha prosperidad a través de una persona que pueda estar queriendo invertir en ti. Esto puede ser un, ay, ¿cómo se llama? Esto puede ser un préstamo, ¿eh? Pues, aparte de todo esto, veo todo lo que viene siendo que vas a retomar y vas a tomar el control en tu vida. Y, pues, el mensaje de Los Ángeles para las personas que cerraron sus negocios y quieren abrirlos es, Careza, estás en el final de un siglo en tu vida. Llama a Tus Ángeles para que te consolen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Bueno, pues, vamos a ver. Quedan unos siete minutitos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, lo que vamos a hacer es que vamos a estar agarrando la tacita de nuevo para completarle su horita. Como les digo, muchos se quejan, pero es por la envidia. Pero, bueno, ellos que se aguanten, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? Pues, vamos a estar viendo, entonces, qué dicen mis queridos espíritus a través de la tacita de nuevo. Pues, Arias, como te estaba diciendo, vas a tener una lluvia como de oportunidades. Vas a tener como una unción nueva de algo nuevo que viene a tu vida. Mucha suerte con el 84. Aquí te veo ángeles peleando como por ti. Van a estar como guerreando también una guerra. Pero tú vas a estar volviéndote más fuerte y poderosa, Arias, o poderoso. Vas a estar en el medio como de discusiones. Va a haber una persona que te va a estar queriendo separar, pero no lo va a estar como pudiendo hacer. Aquí veo una persona frustrada o frustrado porque no va a estar pudiendo conseguir todo lo que viene siendo sus objetivos contigo. Es muy posible que agarres justicia divina, pues, en este mes, perdón, lo siento mucho. Déjame decirte que si estabas preocupada o preocupado como por algún tipo de problema de salud, te van a estar dando una noticia de sanación, ¿eh? Es muy posible que se cancele una cirugía o vamos a suponer, si tú tenías una cirugía pendiente, cuando ya te abran, pues, van a estar viendo que tus situaciones han disminuido. Habla mucho, pues, todo lo que viene siendo, que aparte, pues, de todo esto, alguien se puede estar yendo de tu vida el día 3, ¿ok? Por medio de todo lo que viene siendo un fallecimiento. Te veo, pues, que de repente ya esta persona como que cumplió su ciclo y se tiene que ir como para otra vida. Te veo que, pues, vas a estar teniendo mucha suerte con el número 28. Habla, pues, aparte de esto, del poder de tu palabra. Habla de que vas a estar consciente de tus bendiciones y de lo fuerte y de lo guerrera o guerrero que eres. Mucha suerte con el número 61, el 23. Habla mucho de todo lo que viene siendo de caminos abiertos. Va a haber una idea que te va a estar dejando muchísimo dinero, Aries. Puedes estar iniciando todo lo que viene siendo como un negocio. Para las personas que todavía no lo han hecho, pues, en este mes se pueden estar dedicando a hacerse masajes, a hacerse tratamientos dermatológicos y a hacerse todo lo que viene siendo como cambios muy positivos en su piel. Te puedes estar renovando una verruga. Puedes estar empezando como un tratamiento de curación. De repente, pues, me dicen que puedes estar empezando a beber jugos naturales todos los días o a beber o a forzarte una cantidad de agua específica para que tu cuerpo esté más hidratado. Te cuento que va a haber como mucho amor en tu casa. Aparte, pues, de todo esto, vas a estar de repente, pues, retomando una relación que ya dabas por terminada. Te veo todo lo que viene siendo que entre tú y tu pareja, si es que lo tienes, pues, vienen muchas reconciliaciones. Vienen muchas bendiciones el día 13 y el día 17. Vas a estar celebrando ese día como algo, ¿eh? A tu pareja le pueden estar dando algo. Fíjate, Aria, es que te puedes sentir un poquito como mal del estómago. Vas a estar como vomitando o con náuseas. Te puedes sentir un poquito tragona o tragón. Y vas a estar, o sea, comiendo de repente de más o muchas chucherías que no debes. Aquí te veo buscando pasajes por internet. Tú te vas a estar queriendo dar una escapada, mi amor. Y pues, puedes estarte comprando algún tipo como de pasaje o algo como por el estilo. Te cuento que vas a estar siendo testigo de un hecho paranormal. Esto creo que lo vas a ver el día 2. Y esto lo vas a estar viendo con tus propios ojos, con alguna deidad o con alguna diosa que tú tengas una afinidad. Pues, te digo de repente, pues, Yemayá, la Virgen, la Diosa de la Fortuna o Shun y así sucesivamente. Pues, hay muchas, pero yo de repente, pues, que te veo esto. Sabes que me viene, búscate en Google, porque para que no me anden preguntando, porque los de ustedes a veces no tienen límite. Y me andan queriendo preguntar absolutamente todo lo que sale en las lecturas cuando eso está en el internet o está en el canal. Pero, búscate sobre la diosa Kali, ¿ok? Que se escribe con K, con K de kiosco. Búscate sobre la diosa Kali. Ella es alguien que termina, pues, todo en la vida cuando tú le pides. Le puedes estar pidiendo mucho por justicia divina. Si de repente has sido maltratada, pues, ella te va a estar liberando de tus enemigos. Y le va a cobrar bastante caro. Si eso es lo que tú necesitas, si tienes sed de justicia. Porque, pues, hay situaciones ya que pasan, pues, todos los planos. Siento mucho que también vas a estar trabajando con la Virgen de Satanudos. Bueno, Aries, pues, hasta aquí la lectura para el mes de junio. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Perdón, por quedarte hasta el final. Gracias, de verdad, por tu tiempo. Gracias por oírme. Gracias por todas tus bendiciones. Que Dios te bendiga mucho, Aries, a ti, a tu familia. Que todos tus sueños se hagan realidad. Y, de verdad, gracias de corazón por tanta buena vibra que tienes hacia conmigo. Para las personas, de nuevo, que les gustó el video, pues, se puede estar suscribiendo. No se olvide de eso. Y puede estar compartiendo. Las mejores maneras en las que ustedes me pueden apoyar es compartiendo. Y, aparte, después de todo eso, pues, pueden estar haciendo donaciones al canal por medio de Patreon, Soluciones Místicas, o por medio de PayPal. Así que, si les gustó y quieren estar apoyando, pues, bienvenido sea. Que Dios los bendiga mucho. Los quiero mucho con el alma. No se olviden de ver su próxima lectura de la semana. Que lo voy a estar subiendo junto con estos. ¿Ok? Así que, bye, bye.